¿Cómo le fue la serie del Caribe? ¿Vendieron full? Ah, viste, eso lo dice... Eso lo dice un presentador de inteligencia digital que activó a Alfred Nazaret Ñáñez, dice el periódico El País, que nosotros hacemos propaganda con presentadores falsos de inteligencia artificial. No, El País, a las mentes torcidas y podridas del diario El País y de los que escriben en contra de Venezuela de manera permanente con envidia, nos tiene envidia, con egoísmo, con mezquindad, con odio. Les digo, no, no es la inteligencia artificial, es la inteligencia popular, la inteligencia revolucionaria, de los que aquí derrotamos al imperio español, la inteligencia bolivariana. Eso es lo que ustedes nunca podrán entender, jamás lo podrán entender, con todos sus máster, magíster, posgrado y con toda su arrogancia europea. Nunca lo podrán entender. Una emprendedora artesanal, felicidades. Un robot digital, un robot de la inteligencia artificial, porque nos acusan ahora que somos robots, que no existimos, que es mentira, sino que es inteligencia artificial creada por una computadora. Y que todo lo que hacemos, todo lo que logramos, con tanto esfuerzo, tanto trabajo, entonces van a acusar que estas pulseras son robots artificiales. Bueno, que Dios me las bendiga y las cuide. Muy bello todo, las felicito, de verdad, muy bello.